Muy bien, seguimos aquí en la estación de radio, estamos también transmitiendo en las redes sociales. Oye, en el segmento anterior, antes de ir a la pausa, estábamos recordando a nuestra gente que viene el seminario para primeros compradores. Esto va a ser el día sábado doce de febrero. Va a ser en la locación de Katie. Para mayor información, mande un mensaje de texto con la palabra curso a este número telefónico para que sepa el horario en que se va a realizar este seminario para primeros compradores. Así es, el teléfono es ocho tres dos seis nueve seis tres cero tres uno. Una vez más, ocho tres dos seis nueve seis tres cero tres uno. Muy bien, ahora sí, tenemos a Nubia Kassler aquí en la cabina de radio. Bienvenida, Nubia, feliz año. Gracias, feliz año a todos, otra vez por acá y gracias a Dios. Todavía sanitas. No, sí, eso, este año que sea Dios bendito, que se vaya la pandemia, ¿cierto? Así será. Y se queda que podamos pasarla bien todos y sigamos bien todos. Y mucha salud, sobre todo. Sí. Así es. Muy bien. Gracias, gracias, Freddy, por invitarnos a este programa y de verdad que muy felices de trabajar con ustedes y felices de ver cómo ayudamos a tantas personas que de alguna manera se han desmotivado para comprar una casa y Freddy las manda con nosotros. Y por culpa del crédito, ¿no? Ya, por culpa de a veces de las mismos bancos y los realtors que nos recomiendan y que no les dicen usted puede arreglar su crédito. Vuelvan, simplemente les ponen un sello de cancelado. Exacto. Le dicen, ¿sabes qué? No te puede ayudar. Y no les dice, oiga, hay una opción que les puede ayudar. No le dan alternativas, ¿no? Soluciones. Una carta, declinado. Pero ¿qué pasa? Sí. Pero la gente tiene que saber que hay una ley que protege al consumidor y le ayuda a que pueda mantener un justo reporte de crédito y pueda trabajar en su reporte para que finalmente recupere ese buen crédito que tuvo alguna vez y que pueda comprar su casa de sus sueños en el momento que sea el propio momento de comprarla cuando tenga el dinero, el budget y la manera de pagarla, además. Porque es bien importante eso. Y cuando tengas tu crédito perfecto o al menos casi bien perfecto para que finalmente puedas tener unas buenas condiciones. Porque no vale la pena ir a una casa y mi esposo dice a veces, yo no quiero ser un house poor, no quiero irme pobre a vivir a una casa grande, una mansión sin tener con que comprar. Con que pagarlo y todo, ¿no? Y a veces sin con que salir a comer afuera porque todo se me va en el morgue. Entonces todo tiene que tener un balance y por eso estamos aquí y felices de ayudar a los clientes. Eso. Pues excelente. Y por eso tenemos el tema del día de hoy que es cómo preparar tu crédito antes de comprar una casa. Eso. ¿Cómo preparamos? Sí, esa es una parte bien, bien importante. Paguen todas las cuentas. Sí. No, no, y es que precisamente, ¿sabes algo? El crédito marca la diferencia en todo. O sea, con el crédito es que te dan un mejor interés. Con el buen historial de crédito, ¿no? Inmediatamente te ve el banco. O sea, el crédito es como tu carta de presentación. No solo para comprar casa, para todo. O sea, sí. Pero en este caso, pues vamos a hablar de comprar casa y sí, definitivamente te va a ayudar algo muy clave que es en el interés que te va a dar el banco y es el pago a 30 años. Imagínate. Sí. Entonces es algo que sí representamos. Bueno, entonces el tema de hoy, como dijo Freddy, es prepara tu crédito antes de ir al banco o antes de ir a ver una casa. No antes de llamar a la gente de bienes raíces. Cuando pienses en que vas a querer cambiar una casa porque quieres mejorar de estatus, de colonia. De área, claro. De área, de escuela de tus hijos. O de impuestos. Porque las áreas, los impuestos van temporarias. Sí. No, sí, pero sobre todo la gente a veces cambia porque o necesito una casa más grande o necesito una más pequeña, mejor área y además las escuelas. Si no estoy equivocado. Sí. No, ambos están bien y la verdad por impuestos, hay gente que me cifra y los impuestos subieron mucho. Sí, necesito moverme, escuelas, tamaño. Ahorita ya tengo home office y no tengo oficina, necesito una oficina, ¿no? Sí. Sí, necesitan más espacio. Entonces, esto es importante, pero entonces cuando vamos a planear, ok, ¿dónde quiero vivir? ¿Y qué es lo que quiero comprar? ¿Y qué es lo que necesito? Igual, miren su reporte de crédito. No les cuesta nada. Anual Credit Report. Anual Credit Report. Punto con se los da gratis una vez al año y ahora en la pandemia creo que cada mes, cada semana pueden sacarlo y no les van a cobrar. Sin embargo, hay websites, por ejemplo, en mi website tenemos uno que con un dólar pueden adquirirlo y luego cancelarlo y simplemente van a poder mirar su crédito, revisen su crédito, miren los errores y miren qué deben y planeemos cómo pagar las cosas antes de ir al banco, antes de que nos declinen y nos digan no te podemos ayudar. ¿Y si ya tengo colección, Nubia? Bueno, ya las tenemos, entonces miremos cómo vamos a ver si es necesario pagarlas o si ilegalmente están reportadas, porque eso sucede también. Hay reportes ilegales. No es tanto lo ilegal el reporte, es que a veces las compañías han vendido esa deuda y la persona no tiene, la colección no tiene ninguna prueba de esa deuda. Si no tienen pruebas, esa cuenta no es válida. Entonces tenemos que revisar todo nuestro reporte de crédito, incluyendo las colecciones, incluyendo todo lo que se debe y lo que se está pagando bien para ver de qué manera o subimos, bajamos balances o además tenemos que ver de qué manera pedimos al buro de crédito que nos corrija cualquier incorrección que haya, cualquier error que haya en el reporte de crédito, porque es un derecho que tienes. Cuando todo esto sucede y se quita todo lo negativo y se aumenta lo positivo, que es la misma energía positiva tuya, pero además los números empiezan a subir y eso va a ser mucho más fácil para comprar. Quiero ponerte un ejemplo y si me permites Freddy, por ejemplo, hay algunas personas que compraron un sistema de calefacción aire acondicionado, pero al cabo de dos años que lo compraron en pagos, verdad, al cabo de dos años vendieron la casa y resulta que se movieron para otro lugar. Ellos ya vendieron la propiedad donde está el aire acondicionado, pero resulta que la deuda todavía continúa mi nombre, pero yo ya vendí la casa, yo ya pagué esa deuda. ¿Cómo se remueve eso? Bueno, tengo entendido y eso pronto lo puede decir más Freddy, no puede que le vayan a poner un tax lien o un jasmine a la propiedad, porque si está, la deuda está relacionada con la propiedad, la propiedad es la que la debe, no el dueño, pero en la casa de títulos debe ser responsable de transferir ese pago. Si tiene un lien en la propiedad, lo paga la copa de títulos, si está el nombre de la persona, no, pero si hay un lien en la propiedad, la copa de títulos va a mirar todas las deudas que tengan acá. Pero igual, parte de la responsabilidad del realtor o del loan officer es asegurarse que todas las deudas de todos los equipos de la propiedad estén pagados a través del dueño antes de vender la casa o al momento del cierre debieran de pagar todo esto porque si no, el dueño nuevo. O la compañía que me vendió a mí en un inicio no removió, o la financiera no removió esa cuenta. Sí, porque la pregunta es más de que qué pasa si la pagó la persona, pero nunca se removió la deuda. Que eso pasa con paneles solares, con los paneles solares pasa mucho también. Muy seguido. Sí, si los paga la deuda, tenemos que demostrarle a los burós de crédito que ya está pagada esa deuda con los recibos de pago, con los cheques, copias de los cheques. Claro, porque los burós son los que te tienen ahí marcadito, fichado, en rojo. Si ellos no quieren, pues hay que ir a los créditos, hay que ir a la corte, hay que hacer lo que tengamos que hacer, pero la cuenta, si es realmente que tú la pagaste, tienes el derecho de que se remueva del reporte de crédito. Y alguna persona que tenga este caso y quiera, digamos, apoyarse con ustedes, lo puede hacer, ¿no es cierto? Claro que sí, ese es el trabajo que Credit Recovery hace, si quieren llamarnos, le hacemos una evaluación totalmente gratis, el teléfono a llamar es el 832-595-2526. Se lo voy a repetir, 832-595-2526. Correcto. En la website. ¿De lunes a sábado? De lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, pero igual si nos dejan el mensaje o nos mandan un email o en la website de nosotros que es creditrecoverygroup.com, ahí pueden pedir una cita en la hora que a ustedes más les convenga o pueden jalar su reporte de crédito. Por un dólar decías, ¿no? Sí, a veces gratis, depende de con quién estemos trabajando, a veces nos dan reportes gratis también para que evaluemos, entonces es fácil, nosotros lo asesoramos, si tienen problemas nos llaman y podemos asistirlos a obtener ese reporte de crédito. Ok, Nubia, una pregunta, ¿qué se necesita para subir el puntaje de crédito? Si una persona dice, uy, me faltan 20 puntitos, me faltan 30 puntos y tengo seis meses, se están construyendo en mi casa, ¿qué debo hacer para subir mi puntaje de crédito? Bueno, primero que todo, lo que les estaba diciendo antes, revisen su reporte de crédito, miren cuántas cuentas tienen abiertas y qué es lo que deben, pagar un poco más de sus pagos mensuales ayuda a bajar al principal y igual eso va a ser que su puntaje suba, en la medida en que tengas menos balance en cualquiera de las cuentas, su puntaje va a subir, en la medida en que te vayas subiendo y se acerque al límite que te va a dar la tarjeta de crédito, lógicamente va a bajar el reporte, el puntaje. Con eso, pongan atención. Entonces tengan cuidado de mantener sus balances en lo más bajo posible, las tarjetas de crédito debajo del 40, 50 por ciento, mejor 30 por ciento, pero por lo menos se gasten más de la mitad de lo que el banco les está dando. Las tarjetas de crédito son las famosas créditos revolving, ¿no? Revolving, ¿qué se llama? ¿Eso son buenas o son malas? Son buenas, si las sabes manejar. Bien manejadas son muy, ok. O sea, en todo el crédito es perfecto, primero porque estás usando la plata del vecino, la plata del otro, no estás usando tu propio dinero, tu dinero puede estar en el banco y tú simplemente sacas el crédito, pagas mensual y mantienes tu reserva y no va a haber ningún problema, pero si no pagas a tiempo se te convierte en un problema mayor o si pagas solo los mínimos, igual vas a pagar esa deuda, se vas a demorar 10, 20 años pagando una deuda de mil dólares y vas a terminar pagando por mil dólares, 20 mil dólares, porque todo se va a ir a intereses. Entonces tienes que manejar tus tarjetas bien, no bajar, mantener el puntaje o el balance por debajo del 40, 50 por ciento y sobre todo no comprar lo que no necesitas. Eso. Sí, porque a mí me han dicho, Freddy, yo tenía crédito bajo y para subirlo me compré una camioneta. Guau, ¿quién te dijo eso? Y me bajó. Y yo, pues claro, es lo peor que es hacer. O sea, ojo, no adquirir deudas con créditos muebles, electrodomésticos, ni carros. Lo está haciendo muy claro Nubia, con una tarjeta de crédito lo pueden hacer tal cual como ya les dijo. Sí, pero igual hay tarjetas aseguradas. Eso, eso, aseguradas. Si no tienes crédito porque has tenido problemas con el crédito, estás muy nuevo y necesitas subir, tener un puntaje, también no tener un puntaje es un problema. Sí, también. En el momento de que les estén haciendo el estudio de crédito, podemos, nosotros podemos ayudarles a conseguir con uno de los bancos para que les aprueben una tarjeta de crédito, tienen que dar un depósito y se convierte en una tarjeta de crédito asegurada. Seis meses y tu puntaje va para arriba. Claro. En serio. Y nosotros le enseñamos cómo manejarlo. Eso no es que. Yo cuando vine a Estados Unidos me decían, el crédito lo vas a manejar así, cómprate unas ollas. Yo ahí yendo como bien, ¿verdad? Comprando ollas y luego, no, pues ¿cuándo, compa? Una tarjeta asegurada te sube en seis meses. En seis meses. Tu puntaje de crédito. Así está. No importa el valor, ¿no? Que tiene que ser un valor alto. No. 200, 500. No, tiene que ser alto. Con 500 o 400 o asegurada va para arriba. ¿Hasta con 200? Sí, claro. Sí, con 200. Yo a mi esposa le ayudé con 300. Oye, ¿tienes mejor puntaje que yo? Yo tuve el caso de una de una cliente que vino con su hija, ¿no? Entonces llega Víctor, le corre el crédito y le dice, uy, pero su puntaje de crédito va a comprar la casa con su hija y así, pero pues mi hija gana muy poquito y apenas está en un part-time y todo. Entonces le dice, bueno, pero es que su credit score salió bajo, ¿no? Y vamos a verle de la muchacha. Y le dice Víctor, pero mire que el de su hija salió muy bueno, muy bueno. Si ya lo que tienes es una tarjeta de crédito que yo se la pago, Luis, de 200 dólares. Le dice, pues la está manejando de que tenía 6 y casi 700. Y ella tenía 6.30 y con una tarjetita de crédito de 200 dólares, la verdad. Y eso le ayudó a que estuvieran mejor en la calificación. Y ella no puede creerme. Si yo tengo tres tarjetas, yo le pago la tarjeta. Bueno, pues eso le sirvió. Ya sabe. Entonces, pues hablábamos de qué es lo que necesitas para subir el puntaje, pues obtener una tarjeta de crédito. Necesitan que te llamen a ser un usuario. No, sí. Eso es lo más importante. No tiene ningún costo. La evaluación es totalmente gratis. Credit Recovery Group. Teléfono nuevamente porque nos va a ganar el tiempo. 832-595-2526. 832-595-2526. Y te van a contestar en español, ¿verdad? O sea, si le digo hello, me dicen hello. Si le digo hola, me van a decir hola. Sí. Ahí está. Listo. Hablamos inglés, español. Son mixteados. Son bilingües. Sí. Son mixteados. Sí, hablamos español, pero hablamos. No, hablamos también, hablamos inglés. Bueno, tenemos que hacer la pausa comercial. ¿Quién viene luego? Gracias, Nubia. ¿Quién viene? Gina Garza ahorita. Vamos a hablar acerca de todo el tema de los seguros de casa. Ok, vamos a ir entonces a través del Zoom. Ese es otro trabajito muy bonito. Vamos a la pausa comercial. Gracias, Nubia, que sea un bonito año este año dos mil veintidós. Va a ser. Yo pienso que sí. Gracias.